Secreto japonés para blanquear la piel de 10 grados y lograr una tez blanca como la nieve. Blanquear la piel, quitar arrugas, pigmentación a la piel y manchas oscuras. Necesitaremos medio pepino. Media barra de jabón dobe. Antes de continuar con la receta te invito a mirar el video hasta el final. Pero antes de continuar con la receta no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y presiona la campanita para que sea uno de los primeros en enterarte de los consejos de salud que se suben a este canal. Vamos a licuar el pepino o rallar. Luego extraemos el jugo con un colador. Continuación rallamos la media barra de jabón. Y esto lo mezclaremos con el jugo de pepino. Lo dejaremos reposar por una hora y luego de ese tiempo mezclaremos nuevamente. Si lo desea le puedes agregar un poco de aceite de tu preferencia. Esta crema la usaremos antes de acostarnos. Lo aplicaremos en nuestro rostro dando masajes circulares y lo dejamos actuar por 15 o 20 minutos. Esto lo puedes repetir una o dos veces por semana. Si ya estás suscrito a este canal Medicina Natural para Todos, dime de que país ves mis videos para dejarte un saludo y un corazón en los comentarios. Los resultados son sorprendentes desde su primer uso. Obtendrá una piel blanca como la nieve. Esta crema la puedes usar tanto en el rostro, manos, piernas, codos y otra zona del cuerpo que desee blanquear por los efectos que hace la exposición al sol. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un pepino, así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por tu visita.